Saludos para Jessy Flores y su linda sobrina Camila, ahí está Y su linda hija, Thais Alondra Para Reina Sharaí ¡Ostos maestros! ¡As! 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 Y es el sonido del cachito, del popular Rocotito ¡Vamos para Nelly Siguinka Flores! Saludos para Jessy Flores y mi sobrina Camila y mi hermosa hija Thais Alondra ¡Qué lindo! ¡Una vueltecita mis maestros de la orquesta! ¡Ay maestros! ¡Una vueltecita! Para todos nuestros seguidores del Facebook ¡Maestros! ¡Una vueltecita! A ver, a ver, vamos con la orquesta ¡Ok! ¡Vamos! ¡No te quedes! ¡No se está con el celular! ¡El gigante de la orquesta! ¡Creo! ¡Me está engañando! ¡Vamos! ¡Dos maestros de la orquesta! ¡Orquesta Carnavalina! ¡Eso! ¡Por favor! ¡La orquesta de guía! ¡Y saludamos también para nuestros seguidores! ¡En la pequeña Rusia Mukiavyo! ¡El día de mañana también está de aniversario cumpliendo 134 años de creación política! ¡Para su alcalde! ¡Para su alcalde! ¡Para el ingeniero Víctor Hernández Álvarez! ¡Vamos! 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 Así es mi barrio, santuario, baila, baila nomás, goza, goza nomás, pide nomás lo que quieras, así es mi barrio, santuario, baila, baila nomás, pide nomás con confianza, así es mi barrio, santuario de marco. Y para el Rocío Marima Cortés nos dice, lejos de ti no puedo vivir Marqueñito. Saludos para Huancabelita, Pango, Astalla, Caja, muchas gracias. 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 Gracias.